Señora que añora mi mente doliente, mi boca te invoca si un brío sonríe, no encuentro mi centro sin rastro de lastio que un día lucía con bellos destellos, mal vivo cautivo de penas morenas, morena melena y senos morenos. Tu teje, maneje, diamante constante, tu oscura ternura, mi cama reclama, herido de olvido no siento contento, la ira me inspira y nada me agrada, mis males son tales que acaso me paso y he roto tu foto con justo disgusto. Y en tanto te canto si anhelo consuelo la vida con vida, amores menores, en esos mis besos por puro conjuro, con tibia lastibia empeño y sueño que sigo contigo, que pruebo de nuevo tu oscura ternura, tus senos morenos. Señora que añora mi mente doliente, en todas mis bodas la sombra te nombra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.